Ya no puedes salir, mandilón, mandilón, a pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón, pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda a la novia, la esposa, la suegra, lo manda a acostar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear, les darás al bebé cuando quieras comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar, o te pueden dejar el ojo de chofer No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy, no, 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 no se deje, sí, 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 ya verán Mandilón, 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 mandilón ¿Dónde será? Mandilón, mandilón Mmm, los chupetones, los más sabrosones Ya no puedes salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia, la esposa, la suegra, lo manda a acostar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra, cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Te pondrán a lavar, a barrer, a trapear Les darás al bebé cuando quieras comer Te pondrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar el ojo de chupet No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no se deje, sí, 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 ya verán Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 tú serás Mandilón, mandilón Mmm, los chupetones, los más sabrosones Ya no puedes salir, mandilón, mandilón A pasear por ahí, mandilón, mandilón Ya no puedes gozar, mandilón, mandilón Pues te estorba el mandil, mandilón, mandilón Con la liberación, liberación de la mujer A todos les va a caer, a todos de mandilón No, 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 no lo niego, sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré, sí, 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 ya verán Mandilón, 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 mandilón Mandilón, 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 tú serás Mandilón, mandilón ¡Gracias!